Cuando llegare, te abrazaré y un mar abierto azul no se agitará Y solo la verdad yo te diré y a veces solo la verdad puede oler Fíjate de mí, que no cambie el miedo al camino a tu corazón Llegas a un miedo que perdí ante mí, a esa estrella que en la noche murió Todo lo que fui, murió cuando te invadí Y no sé cómo era acostumbrarme No sé cómo sería así Y si supieras todo lo que te amé Si supieras todo lo que ahora yo sé ¡Ey! ¡Como hombre, cuando se te pierde todo lo que soy! ¡Buenas noches, mi vida! ¡Buenas noches, mi vida! ¡Gracias por ver el video!